La madre de Giancarlos de la Cruz, Adames, ultimado a manos de agentes policiales durante un supuesto enfrentamiento, pidió que se esclarezca el caso porque su hijo no mató a la agente de la MED, Mercedes Torres Baez, para quitarle el arma. Cris Lady Durán tiene los detalles. Con el rostro cubierto, Rosagna Adames defiende la integridad de su hijo. Yo estaba en el campo y tengo testigos de eso, que no sea en el caso que el coronel fue para limpiarse, para quedar bien con él, que hizo todo eso. Y mira a esos dos jóvenes como lo mataron, sin oportunidad de defenderse. Los restos de Giancarlos están siendo velados en la funeraria municipal San José en Cristo Rey. El joven, que deja a una mujer embarazada, era sindicado junto al menor Wander Sánchez de alegadamente matar a la segunda teniente de la Policía Nacional, Mercedes del Carmen Torres Baez, abscrita a la Autoridad Metropolitana de Transporte, para robarle su arma de reglamento. Porque él se iba a entregar a él, y ese muchacho en toalla también lo mataron en su casa con su novia, ese jovencito de 17 años, como lo acribillaron. ¿La mujer embarazada, señora? ¿Tenía una embarazada? Sí, tiene una embarazada, tiene... ¿Cuántos meses tiene la señora embarazada? Como seis meses. ¿Tenía embarazada? Los restos de Giancarlos serán sepultados la mañana de este lunes en el cementerio Cristo Salvador. Y junto a Wander Sánchez, era señalado, además, como presunto autor de las muertes de Carlos Andrés Nolasco Gutiérrez, alias Moreno, de Agripino Pinales Lugo, alias El Mono, en mayo pasado, y de la menor, Antonia María Espinal Nova, alias Alondra. Sí, él tenía más problemas, pero como tenía problemas, tenía tres casos, lo quise imponer para hacer rápido, para terminar eso. Me lo mataron, porque no le dieron oportunidad de hablar ni nada, por eso lo mataron. De acuerdo con la policía, en marzo de 2013, Giancarlos de la Cruz, de 22 años, fue sometido a la justicia por porte ilegal de una pistola en Capotillo. Y mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para recuperar el arma quitada al agente de la AMET, Mercedes Torres Valls. Hay dos pistolas que fueron ocupadas, dos pistolas, y que en estos momentos se encuentran en lo que es la Policía Científica de la Dirección Central de Investigaciones Criminales. Los resultados de esas pruebas balísticas van a ser realizadas a los fines de determinar si fue con una de esas dos armas que se le quitó la vida a la oficial. Mateo Moquete dijo además que en sus intentos de apresarlo, la policía conversó con la madre de Giancarlos de la Cruz, quien dijo que hace tres años no vive con él porque ella le teme, y por esa razón se mudó a la sursa, localidad donde vivía el supuesto matador. Crisley de Durán, NCDN.